Hola que tal yo soy Ramses DJ y te invito a ver el video de mi carnalito DJ Lugo Mix Que tal amigos les habla DJ Vampiro el creador de la culebrítica y otras producciones mas Saludando a DJ Lugo Mix Hola que tal hermanos te saludo amigo DJ Gordavix y les quiero mandar un saludote para mi carnal DJ Lugo Mix Y te presentamos este su nuevo video mix Ok, y de Oaxaca para toda la gente de la posta DJ Ranzes, DJ Vampiro y DJ Gordavix Sacude la mano arriba, sacude la mano arriba Sacude la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Sacude la mano arriba, sacude la mano arriba Sacude la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Sigue, sigue gozando Tiquita Sigue, sigue bailando mamita 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 Sigue, sigue bailando mamita La neta señores no me quiero ir Mueve tu cuerpo para allá Mueve cadera para allá Mueve cadera para allá Mueve cadera para allá Sacude la mano arriba, sacude la mano arriba Sigue, sigue gozando chiquita, sigue bailando mamita Sigue, sigue gozando chiquita, sigue bailando mamita Aquí estamos bailando en la discoteca, te vengo presentando una nueva sesga Muñeca de Diego empezó la fiesta, con esto te pleno pa' que amanezca Sigamos cruzando con movimiento, un poco atrevido con sentimiento Caliente y sensual para tu mamá, con la mano pa' arriba de aquí pa' allá Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Aquí pa' allá, con la mano arriba Con la mano arriba, aquí pa' allá Con la mano arriba Y ahora todo el mundo, ¡con las manos arriba! ¡Con las manos arriba, todos! ¡Con las manos arriba!